Buenas tardes amigos, vamos a preparar hoy una receta muy rica y una receta que es muy conocida, es muy apreciada, vamos a hacer unas hamburguesas, hay tantas hamburguesas o tantas recetas de hamburguesas como las personas que las preparan, cada quien tiene su fórmula, yo voy a enseñarles como las hago yo, como me gusta prepararlas y de verdad que quedan muy buenas, entonces vamos a utilizar, aquí tenemos carne de res y carne de cerdo, dos libras de carne de res, o sea un kilo de carne de res por una libra de carne de cerdo, las vamos a revolver y le vamos a adicionar algunas cosas, entonces vamos a adicionarle pimentón picado, me gusta echarle el pimentón rojo, pero si tiene verde o amarillo, a mi me gusta el rojo porque es un sabor un poquito más fuerte y aparte de eso queda más bonito. Vamos a adicionarle cebolla picada, cebolla blanca, cebolla blanca, las cantidades son al gusto, no le doy una cantidad exacta, y a mi me gusta ponerle tallo de apio, el tallo de apio que da una crocancia y una textura muy rica y un sabor y un aroma muy bueno, entonces esos son los vegetales que vamos a poner, le vamos a colocar, esto es orégano picado, el orégano da mucho aroma, bastante aroma, vamos a colocarle salsa negra, un poquito de salsa negra, no tanta, aquí le voy a dar un secreto, esto se llama salsa de humo, y esto le da un sabor ahumado, aunque no las hagamos en la parrilla, vamos a ponerle pimienta negra, recién molida, esta salsa de humo se consigue en los supermercados, salsa para ahumar o salsa de humo, es el secreto para el sabor ahumado, vamos a ponerle pan rallado, el pan rallado nos ayuda a compactar, para que no se nos desmorone, vamos a ponerle ajo, nuestra deliciosa salsa de ajo, que ya ustedes saben como prepararla, la tienen en el canal, otro poquito, a mi me gusta bastante el ajo, y por último, le vamos a adicionar, dos huevos, para esta cantidad de carne, dos huevos, los huevos también, nos ayudan a compactar, cada quien le pone la sal, al gusto, en este momento, y vamos a revolver, con la mano, revolvemos, amasamos, hasta que logramos, una, masa, homogénea, con todos los elementos, y empezamos a armar, las hamburguesas, bueno, ya vamos aquí, mire, vamos logrando, una masa homogénea, vamos a ponerle, un poquito de tomillo seco, que también nos sirve para el aroma, y vamos a seguir amasando, otro poquito, ya le pusimos la sal al gusto, tomando buena consistencia, y, venimos, a empezar a preparar, las arepitas de carne, bueno, entonces, para armar, las hamburguesas, yo tengo este moldecito, que conseguí alguna vez por ahí, pero, también las podemos hacer, en, a mano, entonces, con este moldecito, yo, coloco, un pedazo de plástico, que lo corto de una bolsa cualquiera, como más o menos, una manotada de carne, y, utilizamos, este para prensarlo, y, ya, ahí tenemos, ya lista, nuestra hamburguesa, y las vamos poniendo, separadas, con estos plásticos, para que ellas no se peguen, de esta cantidad, nos deben salir unas 14, hamburguesas, dependiendo del gruesor, mira, las hacemos más o menos gruesas, que no queden tan delgadas, porque la hamburguesa es rica, gruesita, tiene una buena contextura, no se van a partir, y, un aroma, delicioso, ellas las podemos congelar así, separadas con plástico, las echamos en una bolsa, las metemos al congelador, nos duren el tiempo, para asarlas, las sacamos, y las ponemos, en una sartén, o en la parrilla, congeladas, que ellas se descongelan, y se asan sabrosas, o, ahí mismo, ahora más tarde, las ponemos a asar, y, quedan muy sabrosas, nos pueden sacar de, de un apuro, teniendo las congeladas, quedan muy buenas, entonces vamos a acabar, de ir haciendo, las, hamburguesas, y, volvemos, para asarlas, las, y, y, y. y, y., Bueno aquí ya estamos Haciendo en la sartén Nuestras hamburguesas Ya las dejamos por un lado Vamos a darme la vuelta, miren como se ven Bien sabrosas, las ponemos como candela No tan alta, para que Se cocinen y no se Requemen Ahora que les damos la vuelta Les ponemos el quesito para que se vaya derritiendo Tenemos unas tocinetas Que Vamos a ponerles cuando terminemos Las hamburguesas Como ven quedaron de un tamaño Chévere, si ustedes la quieren más grande Pues utilizan Más cantidad de carne Y lo importante Es que queden un poquito gruesitas para que no se sequen Tanto, las dejamos que se acaben De estar y Venimos para armar las hamburguesas Bueno amigos y aquí ya Tenemos armadas nuestras hamburguesas Que colocamos lo que nos guste a nosotros Yo le pongo tocineta Con el quesito derretido Le pongo tomate Le pongo lechuga Aquí tenemos una con pan Normalito Y a mi me gusta Con arepa Yo la llamo arepa burger A mi me gusta ponerle cebolla Las salsas con mostaza Con salsa de tomate A mi me gusta ponerle piña Cada quien le pone lo que quiera Entonces miren que las hamburguesas Si se hacen gruesitas Quedan ricas Quedan jugosas Y salen económicas Y son muy sabrosas Para hacerlas en casa Entonces No se les olvide De dar like Y si les gustó el video Suscribirse al canal Es totalmente gratis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video